Para sumar o restar fracciones, usualmente tendríamos que multiplicar así en diagonal, pero aprovechando que los que están abajo son iguales, se hace todavía más fácil. Primero, colocamos el que está debajo, así, una sola vez, y arriba como aparece, 1 menos 5. ¿Cuánto será? Aquel 1 no se eleve su signo, entonces se asume que es más, así que, más 1 menos 5. Como son signos diferentes, los números se restan. La resta de 5 y 1 es 4, y va el signo del mayor, entre 1 y 5, el mayor es el 5, y su signo siempre el que está para este lado, o sea, el menos, así. Baja el menos, ahora 4 entre 4, a 1. Respuesta. Si la división no fuera exacta, tendríamos que ver si es que se puede simplificar. En este caso, ahí queda. Bueno, vamos a ver.